Bueno, en nombre de Chávez yo los invito a que sigamos juntos, sigamos juntos adelante para construir la patria socialista que Chávez nos legó, que Chávez nos encomendó. Y lo vamos a hacer con este trío magnífico, con Jorge Rodríguez en la Alcaldía de Libertador, con Jaqueline Farías al frente del gobierno del Distrito Capital, con Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, al frente de la Presidencia de la República y todos sus ministros, pero fundamentalmente con ustedes, pueblo de Caracas, con todas las caraqueñas y los caraqueños, con las parroquias, no encerrados en una oficina o viajando, haciendo turismo por el mundo. Nosotros vamos a estar en la calle con ustedes, de donde venimos y de donde nunca nos hemos ido y a donde siempre vamos a gobernar. Es gobernando con la gente, para la gente que vamos a transformar definitivamente Caracas. Es una verdadera vergüenza, un anacronismo, que la capital política de América Latina, la cuna de Simón Bolívar, el lugar donde ocurrió el 27 de febrero, el lugar donde ocurrió el 13 de abril, tenga una autoridad como ese esperpento del pasado, ese vampiro que con el ajo, la cruz, la estaca y el pueblo en la calle con su voto mayoritario, vamos a mandar de vuelta al pasado. ¡Regrésate a tu pasado! ¡No queremos regresar allí! ¡Vamos al futuro! ¡Vamos a construir la patria que nuestras hijas y nuestros hijos merecen! Y vamos a construir patria también para las hijas y los hijos de quienes se nos oponen, porque esos niños también merecen patria. ¡Vamos todos, los de allá y los de aquí, a la clamorosa victoria del 8 de diciembre! ¡Viva Chávez! ¡Viva Caracas! ¡Viva Jorge Rodríguez!